a su derecha Bueno, doble falta de Carlet y se ha acabado es decir, bueno se ha cumplido injusto, injusto para Carlet que es una jugadora con una capacidad de lucha increíble y que de alguna manera nos ha ofrecido un tenis increíble durante toda la semana y que bueno, no pase como que, me entiendes ha jugado un partido ni mucho menos ha luchado hasta el final es una jugadora la cual tienes que de alguna manera ganarla y bueno, se han cumplido los pronósticos y mañana tendremos una final pues bastante, bastante disputada entre dos jugadoras en este caso Ruz ha hecho buenos los pronósticos de ganado a la revelación del cuadro y por el otro lado del cuadro por la parte superior tendremos a la jugadora hungaresa Udbardi que partía como tercera cabeza de serie y bueno se prevé un partido bastante igualado un partido donde las dos jugadoras son jugadoras que son agresivas jugadoras que tienen el caso y no es un tema de especular sino de tipología de juego como es el juego de Carlet que es un juego un poquito un pelín más defensivo esperaremos a mañana mañana estaremos de nuevo aquí para contarles esta gran final entre Pana Udbardi la número 3 del ranking aquí en el torrento nacional Sol Gironés de la Béisbal contra la neerlandesa Arantxa Nrús Hungría contra los Países Bajos aprovecho para despedirme de todos los televidentes y bueno nos vemos mañana nos vemos más un gusto hasta luego a ustedes señoras y señores gracias por la atención prestada y les emplazamos para mañana a las 11 del mediodía para seguir en directo el desenlace final desde el torneo internacional femenino de tenis desde la Béisbal de la Béisbal de la torreo Sol Gironés gracias por su atención y hasta mañana a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana